Regresamos con Agárrate. En Obelix somos tus mejores aliados a la hora de almacenar tu mercancía aquí en Estados Unidos. Si tienes algún negocio de venta de artículos que desees comercializar aquí en Estados Unidos, Obelix es tu solución. Recibimos tu carga, realizamos todo el inventario y te hacemos la distribución en todo Estados Unidos. Puedes contar con una dirección física y también con una dirección en el puerto de Miami, ubicada estratégicamente para el desarrollo de tu negocio y así hacer el puente para lograr que tus productos lleguen a otros destinos. Obelix va a gestionar tus compras internacionales y van a encontrar para ti la mejor relación precio-calidad. Lo más importante que me parece a mí que te ofrece Obelix es que te gestionan todos los permisos necesarios para que tu mercancía entre y salga de Estados Unidos. Bueno, a continuación vamos en nuestro segmento semanal Gerencia para Todos. Nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez nos trae una entrevista con Justo Villalobos. Es el CEO de BWS que nos va a dar los datos precisos de su emprendimiento y de cómo mantener buena puntuación de crédito en Estados Unidos. Eso que es tan importante. Los datos son fundamentales. Vamos a escucharlos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva a través de la poderosa plataforma de factores de poder. Hoy vamos a conversar un caso de negocios muy interesante. El de el señor Justo Villalobos, quien es el CEO de la empresa BWS, una empresa que se ocupa de los temas de crédito personal y empresarial. Bienvenido, Justo, a Gerencia para Todos. Muchas gracias por tenerme, Rafael. Mira, muchas personas están interesadas en este tema aquí en los Estados Unidos porque es fundamental que todos construyamos, cuidemos y si es el caso, reparemos nuestro crédito. Entonces vamos a comenzar por explicar qué es el crédito y cuán importante es esto para la vida financiera de cualquier persona aquí en los Estados Unidos. Absolutamente. Es muy importante. En realidad el crédito es una fórmula, es una combinación de cosas que tienen que realmente estar en orden. En realidad hay cinco diferentes factores que juegan clave en lo que realmente es el crédito. Tenemos que entender que el crédito fue establecido para ver el tipo de riesgo que cada creditor va a correr con un consumidor. So, debidamente a eso, en realidad hay cinco diferentes categorías en crédito. La primera, que es realmente la más grande, es la historia de pago. La historia de pago incluye cualquier información o cuenta que ha sido, en este caso, con un pago atrasado, una cuenta que ha sido descargada, una cuenta que ha llegado a colección, récord público, cosas por el estilo. Influye esa área del 35%. Por eso es muy importante estar seguro y estar al tanto que cada pago que cada consumidor está haciendo esté al día. O si no, va a influir esa área que potencialmente le puede bajar la puntuación. Fíjate, algo interesante es lo siguiente. Una persona que, vamos a colocar un ejemplo, que está iniciando su vida profesional, un estudiante que acaba de graduarse, está comenzando su vida profesional y financiera. ¿Qué medidas debe aplicar de inmediato para construir con fortaleza un buen crédito? Yo te digo algo de la experiencia que yo he tenido, especialmente cuando estuve en banca. Yo trabajaba con muchos estudiantes, personas que estaban yendo a Florida International University. Y una información que yo siempre le proveía a esos estudiantes es no tomar más crédito de lo necesario. ¿En qué sentido? Especialmente que son estudiantes, es importante saber que cada creditor va a influir y va a querer ofrecerte crédito, o más crédito de lo que realmente puedes utilizar. Eso, algo muy importante es establecer sus cuentas, especialmente las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito juega la segunda parte más influente en el crédito. Eso es 30% de su crédito, pero ese es el número mágico. Significando que cuando tú tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, de mil dólares, y cuando tú sobrepasas el balance de 300 dólares, naturalmente tus puntuaciones comienzan a bajar. Mira, algo interesante también, justo tú, que has vivido una experiencia personal. Tú naciste en Nicaragua, llegaste a los Estados Unidos, construiste, digamos, tu conocimiento financiero a través de múltiples empresas del sector financiero. Y tienes esta experiencia ahora en tu empresa, la empresa que has fundado, entiendo, hace cinco años. Y quisiéramos saber también, como experiencia para todos los emprendedores que nos ven aquí, en los Estados Unidos y en el mundo, gracias a la plataforma de factores de poder, llegamos, tenemos ese alcance global, para los emprendedores que buscan modelos de éxito. Quisiera que, por favor, nos indicaras por qué fundaste tu empresa y cómo esta empresa ayuda a las personas a mejorar su vida financiera. Bueno, en realidad, llegué al punto de fundar esta empresa, llegando al punto que yo sé que uno de cinco americanos en los Estados Unidos tiene un crédito menos de una apuntación de un 599 o más bajo. En realidad, el crédito ha sido una plataforma, no solamente en el sentido personal, llegando a un país no teniendo nada, ni teniendo ningún tipo de apoyo de familia que me han podido ayudar. Sabiendo el beneficio de tener algo como crédito o poder tener algo como apoyo que puedo llegar a ser exitoso teniendo crédito y en ese punto poder comprar cosas que nos han beneficiado aquí, como una vivienda, un auto para poder trabajar y seguir luchando para adelante. Mira, algo importante justo es el tema de quiénes pueden acudir a tu organización para recibir esta ayuda y esta asesoría. ¿Qué tipo de clientes puede llamar a BWS para pedir esta asesoría? Absolutamente. Bueno, en realidad, cada persona en los Estados Unidos, sin embargo, el acto que fue el Fair Credit Reporting Act fue establecido y en realidad cualquier información en el reporte de crédito de cualquier consumidor puede ser disputada. Entonces, hemos visto que hay personas que están entrando por primera vez a los Estados Unidos que realmente no saben manejar crédito. Eso es una persona de calidad para nosotros porque en realidad tenemos mucha oportunidad para poder ayudarle. Hemos tenido personas que realmente han pasado por una dificultad bien grande, han perdido sus casas, han perdido sus carros, lo que pasó en el 2007-2008 aquí en los Estados Unidos, cuando la economía cayó y mucha gente fueron impactados. En realidad, le hemos ayudado a personas que o están empezando o ya llegaron a un punto que en realidad han dañado el crédito tan malo que han necesitado nuestros servicios. O sea, una persona que nos está viendo en este momento y quiere iniciar su vida financiera correctamente puede llamarlos. Absolutamente. Otra persona que quiere mejorar sus ratings, vamos a decirlo así, de crédito, también puede llamarlos. Absoluto. Y una persona que tenga el crédito dañado también puede llamarlos. Absolutamente, Rafael. Sin embargo, nosotros ofrecemos lo que es una evaluación completamente gratis. Entonces, tomen ventaja de eso porque en realidad la evaluación le va a dar mucha información sobre lo que realmente ustedes van a poder hacer, qué tipo de oportunidades ustedes tienen en su reporte de crédito. Y es algo que realmente es gratis. ¿A dónde le pueden llamar? Pueden llamar el número que es el 1-855-532-8453, opción número 1. Bueno. Mira, algo interesante también. La empresa BWS es una empresa familiar. Cuéntanos cómo está organizada tu empresa y cómo participa tu familia en ella. Absolutamente. Bueno, en realidad cuando yo, claro, yo soy el dueño de la empresa, soy la cabeza, vamos a decir, en ese sentido. Tengo a la gerente mía que realmente maneja. Yo aquí en el estado de la Florida hemos crecido llegando a un punto que tengo seis oficinas. En la central realmente tengo un departamento de procedimiento, que tengo un staff completo de procesadoras. Hasta más sin embargo, la gerente, que es la hermana de mi esposa, ella maneja todo ese departamento de procedimiento. Tengo a mi esposa que realmente maneja los libros en respecto de cuando le pagamos a los empleados, cosas por el estilo. Y también hace ciertos pagos. Y tengo, pues claro, muchas de las grabaciones que también hemos hecho y que realmente hemos crecido llegando al punto nacional también. Tengo al esposo de la hermana y mi esposa. Mira, otra cosa interesante es el tema de tu canal de YouTube y la presencia activa en las redes sociales brindando esta información. Háblanos de eso y cuánto éxito has tenido con ello. Bueno, en realidad realmente el canal de YouTube ha sido una bendición. Realmente nos ha dado una oportunidad, una plataforma en poder ir en detalles. Algo que realmente yo me siento que no ha sido, es la ausencia de información sobre el canal de YouTube. Lo que realmente nos ha dado es una plataforma donde nosotros hemos podido dar mucha información al público general sobre qué realmente es crédito, cómo crédito funciona. Hemos diseñado diferentes canales que realmente ahora hemos crecido a un nivel nacional. Tenemos clientes de Alaska, Puerto Rico, de New York a Texas. Mira, algo muy interesante para todas las personas que nos ven en el mundo es el tema del crossover. Y tú has realizado eso porque tus canales de YouTube son bilingües. Sí. ¿Por qué has hecho eso? Bueno, en realidad algo bien interesante con eso porque cuando yo empecé esta empresa hace, en realidad fueron hace seis años, incluyendo los cuatro baños de BWS. Antes yo tenía otra empresa con una socia. Pero en realidad aquí lo que nosotros hemos construido fue algo local. Cuando nosotros comenzamos los canales de YouTube nos llevaron a un nivel bien grande, en este caso nacional, pero desafortunadamente, debidamente a eso, muchos de los clientes fueron construidos de español a inglés. Y en realidad eso es algo que me atrayó a factores. Sí, es muy interesante este caso porque muchos empresarios latinos, hispanos, en muchos lugares del mundo, quieren hacer el efecto de crossover, llegar a otros mercados y tú lo estás logrando. Y es muy interesante que las personas que quieren ser empresarios, que están convirtiéndose en emprendedores, sigan un modelo de éxito como este. Finalmente, quisiera que me conversaras sobre el tema del grado de satisfacción que tienen tus clientes, las personas que han acudido a BWS y han obtenido la asesoría de esta empresa. Absolutamente. Bueno, en realidad eso realmente es el éxito. Lo que yo realmente agradezco, la oportunidad que la gente nos ha dado, la confianza que hemos podido lograr, ellos poder comprar una vivienda, eso para mí me da mucha alegría, me toca a mí en el corazón, en un sentido, porque yo he pasado por ese proceso. Hemos tenido personas que, hasta tengo una historia de una señora que tenía cataracas en el ojo, trabajaba en un trabajo y le iban a correr, hasta tan simple de solamente poder obtener una tarjeta de crédito, que es lo que se llama un care credit card, para poder ir a un doctor, tener esta cirugía. Hemos tenido personas que, hasta más sin embargo, son policías y quieren llegar a otro nivel más alto, como FBI, algo por el estilo, y el crédito le está perjudicando. Tengo personas que son cadets, que quieren ir al curso de policía y no pueden porque tienen crédito malo. Interesante, justo que menciones este hecho, porque la idea es que construyamos fortaleza financiera, alcancemos la prosperidad, y es uno de los objetivos que coincidimos en Inherencia para Todos y con tu empresa, pues se nota que es posible lograrlo. Queremos finalmente que nos comuniques tus redes sociales, cómo hacer contacto con ustedes, de modo que todos puedan disfrutar de un mejor crédito aquí en los Estados Unidos. Absolutamente. Bueno, de nuevo, ofrecemos una evaluación completamente gratis. Ustedes pueden llamar directamente a nuestras oficinas. El número de contacto es el 1-855-532-8453. Opción número 2, y ahora opción número 2 para en español. También tenemos opción número 1, como estábamos diciendo en inglés. Y de nuevo también tenemos www.buildworthstrategies.com, que es nuestro website. También pueden entrar al canal de YouTube, que también tenemos, que se llama J-A-Y-L-O-B-O-S, que es J-Lobos. Ustedes pueden ver eso en el canal mío, que tengo también en YouTube. Y también otro canal que también tenemos, que se llama Keeping it Real with Credit. Excelente. Bueno, queremos agradecer al señor Justo Villalobos, CEO de la empresa BWS, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia productiva, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Bueno, ya hoy es viernes, y si no te dio tiempo de ir hoy a la pradera a buscar el queso del fin de semana, puedes todavía ir mañana sábado. De hecho, yo, que tengo un desayuno en mi casa el domingo, voy a ir mañana sábado a la pradera a buscar todas las cositas para mi desayuno. Así que no te pierdas el queso del fin de semana, que es esa mezcla de todos los quesos que nos encantan a los venezolanos. El queso de mano, el telita, el guayabés, todo en un solo queso. También tienen las cachapas de verdadero maíz, los tequeños, todas esas delicias que nos encantan a los venezolanos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Agárrate